CNM Radio en Rosario 89.5 Bueno, muy bien, no nos vamos del mundo del deporte en CNN Radio Rosario con sentido común. Vamos a hablar con uno de los mayores referentes del running argentino. Su último libro, Volver a correr. Tiene varios libros anteriores del mismo tema. Estoy hablando de Santiago García, que ya está en línea. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Fernández. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Muy bien, por suerte. Gracias por el tiempo. Bueno, Santiago, ¿cuánto hace que corres? 14 años aproximadamente. 14 años que los sistemas hicieron, digamos. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué empezaste a correr? Es una mezcla de cosas, pero correr había significado para mí nada, cunar algunas angustias, sudar en lugar de llorar y salir a cansarme. Pero en el año 2008, empecé a tener sistemáticamente y, bueno, como estaba creciendo el fenómeno del running, me pasé al running. El running es una parada que usamos para definir a los correos amateurs, ¿no? Sí. Yo me pasaría a correr un par de veces por semana y un día, que había muchas carreras y alguien me dijo, venía, ¿no? ¿Tienes una carrera? Y ahí, cuando me anoté la primera carrera, fue, bueno, fue el antes y el después. Creo que es la gran diferencia. Ahí fue, eso fue como un click, porque yo te decía, ¿cómo empezaste a correr? Y vos dijiste, bueno, empezaste, pero vos ya dejaste de correr un par de veces por semana hace rato, y ya te dedicás a los circuitos mundiales, ya es otra cosa, vos ya sos casi un número uno. Pero, ¿cómo llegaste a ese proceso? ¿Cómo se da? ¿Se da naturalmente? O vos decís, si esto me hace bien, lo tengo que hacer y por eso lo hago. Contame un poquito de ese proceso. Sí, en primer lugar, estamos hablando siempre del mundo de los aficionados, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Por supuesto, me dediqué de lleno porque cuando pasé la meta de la primera carrera de corrida, en mayo del 2009, sentí una emoción muy grande, sentí algo que no había sentido nunca, y era algo muy simple, muy simple y muy difícil al mismo tiempo, ¿no? Que es el tema de lograr un objetivo muy sencillo, sencillo entre comillas, porque 10 kilómetros son un montón, pero en aquel momento lo vino retrospectivamente, no fue tan difícil, y a partir de ahí empecé a apostar cosas cada vez más grandes, cambié mi forma de vida, cambié mi manera de comer, cambié mi manera de descansar, y empecé a soñar objetivos más grandes y recorrí el mundo corriendo carreras. Pasó a estar en el centro de tu vida y ser el eje de todo, me da la impresión, ¿no? Sin duda, sin duda, mira, yo estudié cine, soy crítico de cine, docente de cine, me dediqué toda la vida a eso, pero si vos ves mi biografía en Twitter o en Instagram, lo primero que hice ahora es maratonista, porque correr maratones es lo que más me gusta, es el centro de mi agenda, de mi calendario, y la verdad que lo disfruto mucho, porque es un desafío gigantesco correr un maratón, estamos andando de 22 kilómetros, ¿no? Y nada, y es eso, me llegó a lugares que siempre quise conocer, pero que nunca me hubiera animado si no fuera por el maratón que me empujó, ¿no? Como, qué sé yo, Escocia o Japón, que fui dos veces a Japón, lo que me parece insólito, por supuesto, todo el país, toda Argentina recorrí, conocí lugares en Argentina que no hubiera conocido si no hubiera sido por el Dani. Literalmente, de Ushuaia a Jujuy, Mendoza, Misiones, por supuesto, por el maratón de Rosario, entre otras cosas. Santiago, metámonos un poquito en el último libro que escribiste, con la carrera, con el running en el centro de tu vida, llega la pandemia. ¿Cómo fue eso? Bueno, fueron dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la pandemia en sí misma, donde realmente no se sabía nada y se iba averiguando minuto a minuto, día a día, qué había que hacer. Y esto, por supuesto, generaba mucha angustia y obedecer reglas que son absurdas, pero que en aquel momento no sabíamos si se consideran correctas. Eso por un lado, ¿no? Tener que suspender lo que uno ama y tener que suspender lo que significa un equilibrio físico y mental para uno. Eso te iba a decir, porque uno ya tiene un equilibrio y una rutina que hace que su cabeza y su cuerpo estén de una manera que, al dejar de golpe de correr, tiene que haber sufrido una transformación. Sí, es complicado, porque aparte tenés que sumarle, por supuesto, el estrés de la cuarentena, por todo lo que uno no sabía qué podía pasar y cómo iba a ser nuestra vida. Sumarle la alteración en la dieta, que obviamente también es claro, y sumarle también, bueno, los problemas económicos y los problemas laborales que todos tuvimos. Entonces, es un combo del desastre para cualquier persona. Ahí está Serranín. Bueno, muchos quedaron en el camino porque dejaron de correr, porque dejaron de hacer actividad física, porque subieron de peso, porque, bueno, esos meses fueron demasiados, se los llevó a puestos, ¿no? Más allá de la tragedia de cada una de las personas que fallecieron. Así que fue difícil, pero aparte fue difícil descubrir que en Argentina el discurso apuntaba directamente contra los runners. Sí, al principio. Un estrés extra que realmente de corazón jamás pensé que ser runner iba a ser un centro polémico y que iba a estar en cadena nacional con un dedo señalándonos. De locos. Fue un extra, un extra, del que hoy nos reímos, pero fue en serio en su momento. Pero fue en serio, sí, efectivamente. Bueno, y el libro tiene que ver con volver a correr después de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, bueno, acá la idea siempre ha sido para mí, y mis libros son eso, sobre el tema de la motivación, no bajar los brazos. Muchos dejaron de entrenar, pero empezaron a correr de nuevo. Todavía hay algunos que no volvieron a correr, y un poco está dedicado para ellos. Y lo que me sorprendió gratamente es que mucha gente empezó a hacer actividad física después del 2020, dándose cuenta que necesitaba un cambio en su vida, que necesitaba reencontrarse con la salud y con la felicidad de estar al aire libre. Hubo mucha gente que descubrió el aire libre cuando lo perdió, ¿no? Así que el libro está dedicado para los que dejaron y tienen que volver, para los que no dejaron y quieren retomar los objetivos, y para los que empiezan por primera vez a hacer actividad física del aire libre. Porque recuerden que lo que estaba prohibiendo era solamente correr, sino la actividad física del aire libre en general. algo que es indudablemente sano, y siempre lo ha sido. Así que el libro cuenta un poco de cómo se vio el 2020, y básicamente es un empujón para salir adelante ahora. Santiago, vos sabés que tengo un caso muy cercano, el de mi señora. Antes no corría nada, y hacía muy poco deporte. Y después de la pandemia, de poquito, empezó a caminar, después empezó a trotar por tramos. Después de los tramos eran más largos, ahora hace 10, 12 kilómetros. Bueno, ese me asombró mucho. Un método que le funcionó, si vos tuvieras que decirle a una persona ya más grande, no un joven, ¿cómo tiene que hacer para motivarse y empezar a correr? ¿Qué método le recomendarías? Bueno, por supuesto que no es la llave de la felicidad para todos, pero imaginemos que sí, momentáneamente, para dar el ejemplo, es la primera salida al parque, y como vos lo describís, tal cual, hizo todo bien, salida a caminar, y cuando estás caminando, si te sentís a gusto, si te sentís cómodo, intenta un trote, un trote, aunque sea un minuto, un minuto, y cuando te agitas un poco y sentís que te sofocás, parás y volvés a caminar. Siempre dentro de los parámetros de la normalidad, por supuesto, quiero decir, sabiendo cómo es tu salud, con tu chequeo médico, todo lo que ya conocemos, probar esto, probar trotar hasta agitarse un poco, y ahí parás y volvés a caminar. Cuando te recuperaste, volvés a trotar. Que el primer día no sean más de 20 minutos de este ejercicio, y en dos o tres semanas te vas a dar cuenta que vas a poder trotar los 20 minutos completos, y ahí ya estás con un pie adentro. Y después el secreto es la constancia, no hacer eso una semana y después dos semanas sin ir. Hacerlo de forma constante, de forma progresiva, es decir, no vas a salir el primer día y a ver si voy a correr 12 kilómetros porque veo que el vecino de enfrente corre 12 kilómetros, sino de a poco, de forma progresiva, sintiéndose bien, a gusto, disfrutándolo, y después, bueno, una cosa se lleva a la otra, y podés leer mis libros, podés buscar un entrenador, un running team, y eventualmente con el correr los meses una carrera chiquitita, salir tranquilo, y esto está dentro. Así lo hicimos todos, y el límite es el cielo, porque realmente uno puede descubrir un mundo completo. Para ir terminando, Santiago, vos decías, yo soy profesor, soy crítico de cine, te conocemos por eso, por supuesto, pero dice maratonista como mi primera actividad, yo voy a hacer exactamente al revés, nosotros te llamamos por tu último libro, Volver a Correr, tenemos aquí en el equipo gente que me está escribiendo ahora, que leyó tus libros anteriores, que ahora volvió a correr, después de haber corrido, pero yo voy a terminar al revés, voy a empezar por el lado del maratonista, y te voy a terminar por el lado del cine, y te voy a pedir que me des tres palabras, porque vos sos una persona que está en medios, y entiende de medios, y cómo funcionan los medios, ¿qué te pareció la película Don't Look Up? Bueno, logró lo que esta entrevista demuestra, digamos, que el planeta entero hablara de una película al mismo tiempo, con opiniones variadas, confusas, contradictorias, pero, ¿sabes qué? Demuestra algo, algo que, directamente, nos vincula con la pandemia, que es la necesidad de la gente de comunicarse, hay un sinfín de películas mejores que no miren arriba, pero esta es la película de la que todos nos pusimos a conversar al mismo tiempo, porque lo que permite el streaming es que millones de personas en todo el planeta vean la misma película, ¿sí? No importa que vos no vas, o sea, no tenés que ir al cine, no tenés que esperar a que se estrene en tu barrio, llegó a todo el mundo al mismo tiempo, pues todos charlamos de la película, después, para mí es una película con muchos aciertos, con muchos errores, es una película bastante despareja, pero lo emocionante es ver que la gente se apasiona de golpe por un tema y todos estamos nuevamente hablando, es decir, somos un solo mundo, somos un solo mundo, para lo bueno y para lo malo, estamos todos comunicados, y estas películas, esta fue la película del año para Netflix, que llegó la última semana y seguramente dará que hablar durante los próximos meses, pero es la demostración de que no solo es cuestión de ver películas o practicar deportes, sino conversar sobre, estar en la conversación, somos teles sociales y el fenómeno de esta película, como el fenómeno del running, lo demuestra. Buenísimo, esta sí es la última, ¿música sí o música no para correr? Yo jamás, yo jamás, jamás porque siento que me altera el ritmo que yo llevo y la emoción que yo llevo cuando estoy corriendo, se mete en mi agenda, digamos, de alguna manera, no lo condeno, si alguien quiere usar música no hay problema, yo igual, aconsejo usarla con un volumen bajo y si es posible con una auricular solo por motivos de seguridad. De seguridad. No usarlo y más aún en las carreras, pero bueno, son cuestiones, yo prefiero escuchar los pasos, escuchar el silencio si no hay nadie, prefiero estar más atento a eso y que el ritmo me lo marque en el propio cuerpo y no una banda que me espante capaz me acelera. Claro. Santiago, muchísimas gracias por la conversación, ha sido muy amena, muy útil además. Muchísimas gracias por llamarme y darme un poco de tiempo. Al contrario, adiós, hasta luego. Abrazo. Abrazo. Hemos conversado con Santiago García. Linda nota. Un referente, sí, muy bien, cuenta su propia experiencia. Sí, sí, sí. Santiago García es aparte muy buen crítico. Sí, 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 lo tengo en cuenta. De hecho, a mí me tocó leerlo en uno de sus primeros libros que es Correr para Vivir, Vivir para Correr cuando me enganché en esto. en el 2013, creo que fue. Yo ya venía ya del 2011 y la verdad que da una experiencia interesante. De hecho, lo escuché también en una charla, en una maratón que hizo Adidas aquí en Rosario y la verdad que da lugar a eso y me quedé con lo último, me quedé con lo último porque ahí hay una grieta, Marcelo, entre los running, ¿no? Aquellos que corren con música y los que no corren. Claro. Es una grieta. Mucha gente corre con música. ¿Cuál es tu caso? No, no, no. No me gusta correr con música. Sin música. No, no. Voy a marcar, cuento en Fidencia algo chiquito, yo volví hace tres meses, volví para, por una cuestión de salud básicamente, ¿no? Claro, claro. Para ponernos a tono y vamos a ver si en marzo cumplimos los 10 años de la primera carrera que hice. Y vas a volver a competir. Y vamos a volver a correr esa carrera 10 años después. Bueno. Vamos a ver, Marcelo. Que haya fotos, si hay fotos y videos, ¿eh? No, no, sí, y bonadeo. Sí. Bueno. Buenísimo. Bien la producción, Marcela, ¿eh? Porque no da tantas notas a Santiago García, lo digo en serio, ¿eh? No, no, da muy pocas, sí. Este, bueno. Y de paso, de Yapa le sacamos un poquito la opinión sobre la película, ¿no? No mire para arriba, Don Luca. Buena película para ver, ¿eh? A mí me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó.